Muchísimas gracias en compañía del vicecanciller Gerardo Torres, le consultamos la presidenta Xiomara Castro, entendemos viaja mañana a Costa Rica. ¿Cuál es el motivo del viaje y la agenda vicecanciller? Un gusto saludarle. Un gusto saludarlo, gracias por la entrevista, saludos a quienes nos ven a través de este medio. En efecto la presidenta ha preparado una serie de viajes, ella recientemente se reunió con el presidente Nayib Bukele en el marco de su toma de posesión, está planificando un viaje a Costa Rica y muy probablemente también un viaje a Guatemala. Ella lo está haciendo en su condición de presidenta del Sistema de Integración Centroamericano, PPT, además de presidenta de Honduras. Entonces serán reuniones que se van a combinar ambas cosas, las relaciones bilaterales y el trabajo alrededor de la integración centroamericana. Honduras termina la presidencia pro-temporal de SICA en este mes de junio. Ya el primero de julio nos toca entregar al siguiente país que por rotación es Nicaragua. Sin embargo todavía hay cosas que queremos terminar de afinar antes de entregarla a Nicaragua y es un compromiso de la presidenta de abordarlo con los otros mandatarios. Uno de estos temas es el tema de la elección del secretario general del SICA que por rotación también la toca a Nicaragua. Ya estaba ahí el señor Werner Vargas que fue electo el 11 de agosto de 2022 después de casi tres años de inacción del SICA. La presidenta Xiomara Castro recién llegada al gobierno fue parte importante junto con el canciller reina de que se volvieran a juntar los presidentes aunque fuera por Zoom y se escogiera el secretario general que fue el señor Vargas. Lastimosamente por diferentes razones el señor Vargas puso su cargo a disponibilidad en noviembre del año pasado pocos días antes de que nosotros asumieran la presidencia pro-temporal. Hemos tenido que desarrollar una presidencia pro-temporal sin un secretario general lo cual ha hecho las cosas un poco más complicadas. Sin embargo hemos logrado cosas importantes como el acuerdo de asociación con Europa, muchas reuniones ministeriales. Honduras ya ha sido sede de más de 20 reuniones ministeriales de diferentes temas, pero ahora para entregar la presidenta quiere tener en general una nueva conversación con sus pares para ver si es posible que Nicaragua pueda presentar una terna, que Centroamérica esté de acuerdo y que podamos tener a un nuevo secretario general por el año y medio que hace falta. Brevemente vice canciller, ¿ya hay algún nombre que se baraje para la Secretaría General del Sistema? ¿Y qué tan cierto es que Rusia está presionando a Nicaragua para que se le permita, bajo su presidencia pro-temporal, ser observador extra-regional del sistema? Bueno, el procedimiento ahí es por dos partes. Nicaragua tiene que presentar una terna de tres y después los presidentes de Centroamérica tienen que escoger de esos tres uno. Entonces estamos esperando la formalización de la terna de Nicaragua para que de esos tres perfiles se pueda escoger. Vamos a ver si es posible hacerlo o si no, dejar avanzado esto para que en la siguiente PPT, que es la que empieza de julio a diciembre, se pueda. En el caso de Rusia, Rusia logró una posición de observador en el Parlacén. Me imagino que ha de buscar también ser observador en SICA. Sin embargo, en SICA tienen que estar de acuerdo los ocho países y sabemos que por ahora eso no va a ser posible. Sin embargo, sí se logró en el Parlacén, pero que avance SICA no creo que sea tan factible en el futuro cercano. Gracias. Muy amable el vicecanciller Gerardo Torres. Nuestro informe. Regresamos al estudio.